Hola amigos, es su canal Aromatizados, Vladimir Ivanov les saluda, un abrazo desde la distancia. Estamos celebrando, estamos casi en Navidad, así que a su salud, hoy estaremos brindando un rico vino, tomándole una copa de vino porque casi casi estamos llegando a la... Bueno, ya estamos en la época navideña, pre-Navidad ya estamos, se acerca a Diciembre, una época donde nos reunimos en familia, compartimos con amigos y demás. Por esa razón le traigo una fragancia ideal, ideal para ustedes pasar esta Navidad, para compartir, para ir a fiesta y es esta fragancia de Paco Rabanne, Pure X Night, Pure X Night. Es una fragancia ideal para salir de fiesta, esta fragancia te va a acompañar y de seguro, de seguro que vas a recibir cumplido, te vas a destacar cuando estés en la discoteca, cuando estés reunido en familia, en grupo de amigos, vas a oler y te vas a destacar. Una fragancia que tiene una duración de 8 a 10 horas, te puede durar fácilmente esta fragancia. Su estela es de 3 a 4 horas, es una fragancia muy rica, muy muy rica de verdad. La he utilizado, la he utilizado y he salido y yo mismo siento que la gente te está buscando, te está mirando, porque esta fragancia hace que te destaque. Le voy a decir sus acordes principales, es cálido especiado, es dulce, caramelo, ámbar, cacao tiene, vainilla, le sale bastante, es dulzor, balsámico, canela y verde. Esta fragancia fue lanzada en el año 2019 y es una fragancia de la familia olfativa, ámbar especiada para hombres. Esta fragancia fue creada por Carolina Tumor, Agnes Firpo y Bruno Jovanovich. Las notas de salida son mingibre, las notas de corazón son cacao, vainilla y canela y las notas de fondo son caramelo y migra. Este perfume es bastante dulce, bastante, bastante dulce, pero sin duda alguna, si eres muy joven, bueno, están pasando un poco los aviones, yo estoy cerca, vivo cerca del aeropuerto y se expulsan los aviones por si acaso le interrumpen un poco el audio. Déjame esperar que pase. A ver. Ok, ya pasó por el área. Entonces, esta fragancia es bastante, bastante dulce. Ese caramelo, esa vainilla que tiene, son bastante pulsantes. A pesar de eso, es un perfume muy masculino. Si tú eres un joven de 25 años en adelante, puede que menos, pero de 25 en adelante, esta fragancia te va a hacer sentir como todo un galán y una persona destacada en esta fiesta navideña. Y esta fragancia también es para otoño e invierno, más para invierno. Ya cuando se acerca, ustedes saben que en esa época de navidad, las personas que estamos en el polo norte, hace frío, llega la temporada de invierno. Entonces, esta fragancia sería fantástica para utilizar en esta época del año. Sin duda alguna, es una apuesta segura de la casa de Paco Rabanne, lanzada en el año 2019. Yo creo que no hay desperdicio con esta fragancia. Si usted no la ha oído, dése la oportunidad de olerla y vaya a esa fiesta de manera segura. No tiene que ser época navidad, es navidad solamente, pero como lo estamos acercando, quise decirle que si usted quiere una fragancia para salir en estos días, esa fiesta que le invita en el trabajo, siempre la compañía, las empresas, hacen fiesta a fin de año para celebrar todo lo que ha pasado con los empleados. Esa fiesta en familia que tiene mucho tiempo que roer, esa fiesta también con amigos que se reúnen, si van a discotecas, si van a un antro, usted va, se pone esa fragancia y seguro está a conquistar por eso. Si usted ve el modo conquista, de seguro que esa chica de lejos va a estar buscando quien huele como Pure X-Nine de Paco Rabanne. Hasta aquí nuestra recomendación. Si usted ha utilizado esta fragancia, déjenos saber en los comentarios, por favor, aquí debajo, dejen su comentario y díganos qué está su experiencia. Si usted pretende comprarla, también puede cuestionarnos más a detalle, escribirnos de manera privada y con gusto les responderemos. Y si se la ha olvidado otra persona, también puede dejárnoslo saber en los comentarios. Recuerden dejar su like si le ha gustado el video o si le está gustando los videos que tenemos en el canal y también compartirlo para seguir creciendo en esta comunidad de aromatizados. Pure X-Nine de Paco Rabanne, la fragancia recomendada para estas fiestas navideñas que se acercan despidiendo el año 2022. Hasta la próxima, aromatizados. Bye, bye.